¿Qué es el Banco Central de Venezuela? Para trazar reineamientos políticos, económicos, para trazar planes en función de que cada día mejore la vida económico, político, social de nuestra nación. En este sentido, el Partido Comunista tiene serias reservas sobre los índices que nos han presentado. Sobre todo basado en que no nos dan las cuentas que le da al ECB. El venezolano en estos momentos no puede vivir con el salario que percibe por la venta de su fuerza de trabajo. En este sentido, el grupo político acordó designar a un grupo de camaradas para que analicen, estudien, evalúen este informe del Banco Central de Venezuela y presentar la opinión del grupo político a nuestro próximo Pleno del Comité Central, que se realizará a finales de junio. El Comité Central del Partido, que es nuestra máxima dirección, emitirá la opinión definitiva sobre este informe presentado por el Banco Central de Venezuela. Gracias.